¡Gracias por ver el video! 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 ¡Pobrecita! ¡Gracias por ver el video! 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 amo. Tú sabes que te amo y te amo como el primer día con toda mi alma, con todo mi corazón. Bye. Ya lo sabes, Rosina, nada debe fallar esta noche. Mis socias quieren que sea una gran inauguración. No te preocupes, Mano Negra, ya está todo listo. Solo falta que Duviges y Epigenia le den el pisto bueno a la atracción principal de este lugar. ¿Le van a casar? Sí, Doña Gómez. Sí. Y queríamos que ustedes lo supieran. Nos da mucha alegría. Tú y María del Carmen merecen ser felices. Ay, muchas gracias por todo su cariño y sobre todo por su comprensión. Déjenme darles la bendición. En el nombre de José María que desde el cielo los bendice. qué chulo, muchachito. Qué bueno que Carlos Manuel regresó para que su niño nos llene de alegría. Ay, sí. Con las ganas que teníamos de ver un chiquillo así corriendo por la hacienda. Ay, sí. Ya que iba a aprender a montar a caballo, a nadar en el río, a todo. Tenemos que apurarnos. Hay que preparar cuanto antes y la boda de María del Carmen y Carlos Manuel. Claro que sí, mamá. Ahora sí seremos felices para siempre. Dios quiera que ninguna tragedia vuelva a cruzarse en nuestras vidas. José María, estamos aquí para que seas testigo del amor que Carlos Manuel y yo nos seguimos teniendo. Hermano, te prometo hacer muy feliz a María del Carmen. Nunca vamos a olvidar el sacrificio que hiciste para que pudiéramos estar juntos. José María, desde el cielo mándanos tu bendición. Estás viendo el gran final de Abrázame muy fuerte. Estas invitaciones la mandan a las señoritas de la Cruz y Ferreira. ¿Efigenia y Eduviges? Ellas, miras. ¿A dónde nos invitarán? ¿A poco se irán a casar? Ay, ¿cómo crees? No, hombre. Esas ya se quedaron a vestir santos. Ah, pero eso sí. Le dieron un vuelo a Lilacha bien y bonito. Ya lo bailado. ¿Quién se los quita? No, pues no. A mí no me mandaron ninguna invitación. No te ofendas, Yuka. Mira, no es por hacerte menos, ¿eh? Pero seguro se trata de algo solo para mujeres. ¡Guau! Rosina, ahora sí, de veras te luciste. Las modelos que cosíste, bueno, están de lujo. De lujo. Sabía que les iban a gustar algunos los trajes del extranjero. Sí, pues son unas buenas. eso. Se ve que tienes muy buen gusto. Me imagino que en tu país todos los hombres son muy guavos. Pues sí, la mayoría son muy atractivos. Por eso les traje lo mejor de lo mejor. No, los hubieras traído mucho más. Mucho más. Oye, ya me tengo quien. Ay, sí. Sí, mañana hay mucho trabajo. Ay, sí, ya no se hace agua. ¿Qué es? No, me dañe otro ratito. no, Si te vas yo también, No, claro, pero qué. No, mi güera, qué gracia, hombre. Yo me voy sola. El pueblo es bien seguro. Además, la noche está bien bonita y una caminadita no me va a venir mal. No te vas para allá. Si te vas a quedar con uno de estos, me avisas, Ay, yo la voy a cuidar. Yo la veo. no, no. me va a ir. Ay, qué gracia. Ay, qué gracia. Ay, qué gracia. Ay, Am I sexual. Am I everything you need to bear? Y vende caro tu amor, aventurera, dale el precio del dolor a tu pasado. Ay, ¿van a creer que soy de veras aventurera? No, yo no le pido nada y táctica toral. Hola, ¿cómo están? Buenas. Hasta luego. Ya que... No, 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 no. Fuerte, muy fuerte y más fuerte que nunca. Siempre abrázame. Tú cuando mires para el cielo. Con cada estrella que aparezca, amor, es un te quiero, te quiero. Abrázame muy fuerte, amor, manténme así a tu lado. Yo quiero agradecerte, amor, todo lo que me has dado. Quiero corresponderte de una forma o un gladiario. Amor, yo nunca del dolor he sido partidario. Abrázame muy fuerte, amor, no, 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 no. Abrázame que el tiempo pasa y ese no se detiene. Abrázame muy fuerte, amor. Amor, yo nunca del dolor he sido partidario. Amor, yo nunca del dolor he sido partidario.